Bueno chicas vamos a empezar el maquillaje Yo fui adelantándome un poquitín Y voy a utilizar mi Jumbo Este blanco Solamente lo voy a aplicar en mi párpado móvil Y con mis mismos dedos nada más Voy a difuminarlo y subirlo un poco más Y con lo que sobra voy a pasarlo abajo En esta partecita va a salir la paleta que voy a estar utilizando Es la de... Acá les voy a poner el nombre de la paleta Y la que estoy utilizando Es de 88 colores mate Y voy a estar utilizando un color rosa que sea bajo Lo voy a aplicar con esta brocha grande de difuminar Y lo vamos a aplicar en la cuenca Yo me adelanté un poco en el maquillaje Pero ya luego este... Vamos a seguir Ok Luego que tenemos esto Voy a utilizar la paleta de Jeffree Star Que es esta Y viene este color rosa Súper intenso Pero bueno no lo quiero poner tampoco súper intenso Pero si quiero dejar al menos un poco de huella Y voy a ubicarlo desde aquí Aquí Ok Volvemos a utilizar la primera sombra Sino que tengo acá todo regado aquí Y la paleta la tengo bien abajo Bueno vamos a aplicar este color Y vamos a difuminar este Con la primera sombra Y vamos a difuminarlo bien Ahora vuelvo a utilizar el Jumbo Pero lo voy a aplicar esta vez Aquí en el párpado móvil Y voy a utilizar una brocha Como esta Bueno esta no fue la que utilicé Y vamos a hacer esto Quiero que Hacer un párpado aquí Marcar el párpado Aquí voy a jalar un poquito mi párpado Y voy a ir haciendo esto Con esta Brocha delgada Y de esta manera Ahora que ya tenemos esto Voy a utilizar la de Jeffree Star nuevamente Pero este color que es un color bien clarito Y lo voy a aplicar con esta brocha de OPB Y es una brocha sintética plana Que me va a ayudar a aplicar La sombra Es una sombra como satinada Pero en un rosa Super super bajito Y pigmenta muy bien No sé Tenía que hacer algo en rosa este mes No solamente es de Halloween Pero quería hacer algo De De rosita Ok Vamos a arreglarlo aquí Un poquitín Un poquitín Vuelvo a retocar por acá Lo que voy a realizar es grande Porque por si mi maquillaje es dramático No me conocen Pero bueno Yo usaría este maquillaje de noche O sea que mi delineado me va a llegar a la oreja Cada vez que me delineo Trato de no respirar Tratar de que se vean Super similar a los delineados Es un drama Ok Algo que fue Ok Un po de pegamento en esta ocasión Y lo voy a aplicar en el medio Aquí En el medio de los dos colores Ahí Ahora no voy a abrir mucho mi ojo Porque tengo que poner un brillo Y el brillo que voy a estar utilizando Es de OPV Esta de acá Y es esta Miren que Yo se me he dado cuenta Que mi brocha de la pestaña Esta de acá Son unas paletas de brillo Que son muy buenas Y vamos a agarrar con una brocha Delgada Y vamos a pasar En encima Les quería contar No sé si contarles aquí Creo que en el blog Te voy a platicar Ok Vamos a hacerlo así Hasta arriba del lágrima Ponemos este color Este brillito Un super brillote que es Pero A mi me gusta Voy a estar utilizando Esta sombra Marrón Intensa Esta sombra de acá De Jeffree Star Pigmenta súper súper bien Pero la voy a poner Aquí Bien pegadita Aquí Quiero que mis ojos Se vean intensos Hoy día me había hecho Dos maquillajes de Halloween Entonces estoy con la vista Un poco Irritada Pero Como se me pasó la fecha De hacer maquillaje rosa Decidí hacerlo ahora Aparte que Si me voy a quedar Bueno Voy a utilizar Un lápiz negro Aquí En la línea del agua Para que mi ojo Se vea Aunque por si Se ve a ver grande Aunque lo pinte Por dentro Ahora voy a estar Utilizando Este color De acá Que es como Un tono piel Más oscurito Pero lo bueno Que se pigmenta Mucho Como que lo veo Un poco arenoso Bueno Polvoso Perdón Vamos a poner Este color acá Para difuminar Un poco Este color Que está bien intenso Para difuminar Más que todo Las orillas Voy a tomar Un poquito De negro Voy a poner Bien Tratar de ponerlo Lo más pegadito Posible Igual acá Bueno No sé Que tal Me va a salir Esta improvisación No sé Dice Que algo así En la lagrimas Le voy a poner Un toque De luz Pero super potente Para que se vea Bien Nice Le voy a estar Le voy a estar Le voy a estar poniendo Este Jumbo Para que se pueda pegar La luz Esota Que le voy a poner Ya depende De cada uno De sus gustos Chicas Porque En fin La verdad Es siempre Depende De cada gusto Voy a utilizar El mismo rosa Y lo voy a ubicar Un poco más Para acá Aquí Aunque está Un poquito dramático El maquillaje Igual me gusta Me gusta Y voy a estar Utilizando Nuevamente Un poquitín Le vamos a sacar Un poquito El exceso Para que no se pegue Mucho Y le voy a poner Un poquito Chispi Pero Un poquito Ok Y antes de todo esto Vamos a poner Máscara Primero voy a pasar Una máscara normal Para que no se vean Míos blancos A la hora que voy a poner La pestaña Sienten Mi 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 Sienten Súper Bonitas Y miren Estas pestañas Están Aparte Que son Bien rizadas Súper Bonitas Vamos a ver Que tal Queda En este Maquillaje Vamos a ponerle El pegamento Bueno Ahora Mientras que va secando Un poco Vamos a pasar Máscara Aquí Ya está Pasando Mi Máscara Mágica Y voy a estar Pasando Dos Tres Capitas Para que se vean Bien llamativas Sin tener La necesidad De poner Pestañas Postizas Abajo Claro Vamos a poner La super Pestaña Bueno Chicas Ya que le hemos Ya transformado El rostro Voy a estar Utilizando Este labial Que es de OPV Y se llama Lovebox Es un rosa Bien bajito Así que decidí Utilizar algo Que sea Así Bueno chicas Ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este maquillaje En colaboración También En mes rosa No solamente Este Halloween Y bueno Quise aportar Esta colaboración Para ustedes Hacer este maquillaje Rosa Aunque es un poquito Dramático Pero A mi me gustó Bueno Estoy utilizando El rubor De Milani Esta de acá Es de la tienda Funny Fashion Store Esta es El Romantic Rose Es un rosa Super bonito Y El iluminador Que estoy utilizando Ven ahí El iluminador Es este De OPV Que se llama Rose O Perdón Glam O Rose Perdón Me equivoqué Y bueno El delineador Que estoy utilizando Pero mejor dicho El delineador Es de Sigma Que es mate Como pueden ver Es bien negrito Y es super super bonito El contorno Que estoy utilizando Es la paleta De NYX Y bueno Eso ha sido todo Por hoy chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Que la verdad También me gustó mucho Y bueno Nos vemos hasta la próxima Ya sabes que Puedes colaborarme No Puedes apoyarme Con un dedito arriba Y también Suscribirte al canal Para más videos Así que nos vemos Hasta la próxima chicas Gracias por verme Y también un saludo A todas las chicas De La página de fans De Javan Carlos 960 Que es de Facebook Es una página nueva Y bueno Hay varias chicas Que no me creyeron Que era yo Pero si estoy ahí Con mi Facebook Personal Yo tengo mi página De Facebook Que es Makeup by Pao Y mi Facebook Personal Que ya algunas Lo saben Pero algunas Piensan que No soy yo Si soy yo Solamente que No lo publico mucho Porque es una cuenta Más personal Bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Que no me creyeron Que no me creyeron Que no me creyeron